Se hacen como todos los años, así es que nuestro cronograma o nuestro programa para nuestras fiestas patronales se va a hacer el día 15 con una procesión de la Virgen que se va... el punto de partida de la procesión es en la Curva de Bernués, con una escala en la Divina Misericordia, posteriormente terminando con la misa en la parroquia. El día 16, que va a ser toda parte de corte, gerenciada. Y el día 17, un almuerzo con las fuerzas vivas, posteriormente el desfile cívico-militar, culminando en el Paseo de los Pioneros con patio de comidas, con gente cantando, gente bailando, así que bueno, están todos invitados. También queríamos invitarlos el día domingo 16 de agosto a participar el Día del Niño, a todos los niños de San Rafael y también de Montecomaño, a los distritos aledaños de nuestro pueblo, y invitarlos también a la parte deportiva, donde vamos a hacer una parte de pedestre, vamos a realizar deportes como básquet, volej, hockey, y también poder tejo para la gente del centro de jubilados. Así que también tenemos para invitarlos para la jineteada, que se va a realizar en el predio del Gaucho de la Esperanza, en Montecomán, y a las diferentes actividades, que también van a haber patio de comidas, bandas en vivo, y bueno, todo para disfrutar el día.